En el centro de tu ser tienes la respuesta. Sabes quién eres y sabes lo que quieres. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Haz las cosas difíciles mientras son fáciles y haz las cosas grandes mientras son pequeñas. Los caminos pueden ser guías, pero no senderos trazados. Las palabras elegantes no son sinceras. Las palabras sinceras no son elegantes. Aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte. Aquel que se ha conquistado a sí mismo es poderoso. El agua es suave y dócil, pero mina y corroe lo duro. En el vencimiento de lo duro, ella no tiene iguales. Lo suave y lo tierno besen a lo duro y lo grosero. El hombre vulgar cuando emprende una cosa la echa a perder por tener prisa en terminarla. El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave para ello. Deja de pensar y termina con tus problemas. Cuando te des cuenta de que lo que le haces a otro, te lo haces a ti, habrás entendido una gran verdad. El que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil. Y el respeto conlleva el bienestar. El bienestar contribuye al proceso creativo. Lo que le da su valor a una taza de barro es el espacio vacío que hay entre sus paredes. No hay mayor peligro que subestimar a tu oponente. No busques exhibirte. La persona sabia que ha conocido su esencia superior no se entrega al narcisismo ni se enaltece. De esta manera, existencia e inexistencia, lo difícil y lo fácil, lo largo y lo corto, lo alto y lo bajo, permiten conocer lo uno y lo otro. Grandes actos se componen de pequeñas obras. Ser profundamente querido por alguien te da fortaleza, y querer profundamente a alguien te da valor. Si no cambias la dirección, puedes terminar donde has comenzado. No vayas contra lo que es justo para conseguir el elogio de los demás. El valor de un acto se juzga por su oportunidad. Cuando estás contento con ser simplemente tú mismo y no te comparas o compites, todo el mundo te respetará. Quien pretende el dominio del mundo y mejorar éste, se encamina al fracaso. El mundo es tan sagrado y vasto que no puede ser dominado. Quien lo domina lo empeora. Quien lo tiene, lo pierde. Un hombre con coraje externo se atreve a morir. Un hombre con coraje interno se atreve a vivir. La vida en el país debe ser tal que las personas no quieran dejarlo. Debido a un gran amor, uno es valiente. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos. Solo crea dolor. Deja que la realidad sea la realidad. Diez mil cosas florecen y entonces cada una regresa a la raíz de la que vino. Preocúpate por lo que piensen los demás y siempre serás su prisionero. Las personas tienen hambre. Esto sucede porque los que tienen autoridad comen demasiado en impuestos. Los enemigos del hombre no son demonios, sino seres humanos como él. La naturaleza no se apresura. Sin embargo, todo se logra. Nosotros convertimos la arcilla en una maceta. Pero lo que queremos es su interior vacío. Las personas fracasan cuando están a punto de triunfar. Si uno es cuidadoso hasta el final, tal y como cuando inició, no existirá el fracaso. Diferentes en la vida, los hombres son semejantes en la muerte. Cuanto más lejos se va, menos se sabe. El poder de la comprensión intuitiva te protegerá de cualquier daño hasta el final de tus días. La perfección es la voluntad de ser imperfecto. Actúa sin expectativas.